Todo preparado para este doble estreno, presentación al público de los teatros del canal y el preestreno mundial de la música de la última obra de Nacho Cano que lleva por título A y que está dedicada al agua. 861 invitados ocuparán por primera vez las butacas del teatro principal de los teatros del canal. Teatros del canal con tres espacios escénicos y que está ya considerado por muchos como el teatro más innovador de toda España. Hace unos momentos hablábamos con el protagonista de esta noche, con Nacho Cano que nos contaba cómo se sentía antes de este estreno. ¿Cómo se siente un artista? Muchos rostros conocidos en una noche que ha servido para calentar motores de esta gran infraestructura teatral formada por tres salas dotadas de las más modernas tecnologías. Nacho Cano preestrena a un musical acerca del agua, el medio ambiente y el desarrollo sostenible una temática muy oportuna justo cuando se cumplen 150 años de la llegada del río Lozoya a Madrid gracias a las infraestructuras del canal de Isabel II. Antes del preestreno hablábamos con un Nacho Cano muy tranquilo. Todo ha ido muy bien, todo fue ayer en el show que hicimos prueba con gente muy bien y está todo bastante bien. Y puesta espectacular de largo anoche de los teatros del canal con el espectáculo A de Nacho Cano. No abrieron sus puertas hasta enero, pero anoche muchos rostros conocidos pudieron asistir al estreno mundial de esta nueva sede de las artes escénicas de Madrid. Cargó su director artístico, Albert Boadella. Esperanza Aguirre cifra en algo más de 407.000 millones masiva el coste de la puesta en escena del espectáculo. El resto, el catering, los uniformes de las azafatas y regalos, corrió a cargo de la constructora.